Vamos a ver cómo consultar y o pagar un listado de deudas de un cliente. Tenemos dos opciones, ir a través de la ficha del cliente o ir a través de los listados de venta. A través de la ficha del cliente vamos a listados, clientes, filtramos por el nombre del cliente, seleccionamos el cliente, entramos en su ficha y entramos en la pestaña de ventas. En la pestaña de ventas tenemos dos opciones, ir a pagadas o a pendientes. En este caso iríamos a pendientes, seleccionaríamos las ventas que queremos pagar, le daríamos a pagar, seleccionaríamos el formato de pago en la ventana que nos sale y habríamos pagado aquellas ventas que hemos seleccionado que automáticamente nos aparecerían en el listado de ventas pagadas. La otra opción es ir a través del listado de ventas, filtramos por el nombre del cliente, filtramos también por pagadas, que en este caso seleccionaríamos pagadas igual a no, actualizaríamos y tendríamos el listado de ventas pendientes de pago. Entraríamos en esa línea que está pendiente de pago, que queremos pagar, le damos a ver en TPV, nos aparece el TPV y aquí podemos pagar lo que está pendiente. Le daríamos efectivo, por ejemplo, y quedaría pagada. La diferencia entre la forma número 1 en la que entramos a través de la ficha del cliente y la número 2 en la que entramos a través del listado de ventas es que en la número 1 puedo seleccionar todas las deudas que tengo pendientes y pagarlas de una sola vez y en la segunda tengo que ir línea por línea. Eso es todo. Cualquier duda, como siempre, me cís.